La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Él sigue a tu lado, pero debes cumplir su voluntad, no la tuya Tienes que escuchar Quiero oír tu tierna voz al caminar Una vez más, una vez más, oh Salvador Una vez más, amo a ti Con ruego y llanto Y pon en mí, una vez más, tu santo amor Quiero oír tu tierna voz Como aquel día Una vez más, una vez más, oh Salvador Cuando llore, me encuentro Tú me das fuerzas Para seguir Nunca me dejes Que aquí perezcas Escúchame Una vez más, oh Salvador Una vez más, una vez más, oh Salvador Una vez más, amo a ti Con ruego y llanto Para traer la salvación Para traer la salvación Y pon en mí, una vez más, tu santo amor Quiero oír tu santo amor Quiero oír tu tierna voz Quiero oír tu tierna voz Quiero oír tu tierna voz Como aquel día Una vez más, una vez más, una vez más, oh Salvador Quiero oír tu tierna voz 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 Caminaré Si vas conmigo, mi Jesús, caminaré sin importarme el sufrir. Caminaré si una vez más me das la ayuda. Caminaré si una vez más fuerza me das. Una vez más llamo a ti con ruego y llanto y pon en mí una vez más tu santo amor. Quiero oír tu tierna voz como aquel día. Una vez más, una vez más, oh salvador. Una vez más llamo a ti con ruego y llanto. Y pon en mí una vez más tu santo amor. Quiero oír tu tierna voz como aquel día. Una vez más, una vez más, oh salvador. Quiero oír tu tierna voz como aquel día. 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 Gracias.